Creo que Renny Cabeza y Valverto Caicedo son jugadores de un nivel altísimo, lo que pasa es que son muy jóvenes y no lo han demostrado aún, han jugado pocos partidos. Pero ellos con muchos partidos dentro del torneo nacional, sí seguro que van a ser jugadores de élite, de alto nivel y la decisión personal ha sido de seguirlas dando cortina. Hablando en las partes de las bajas, Walter Ayovino estuvo en el anterior partido, nos enteramos de que Flavio Caicedo pasará nuevamente por el quirófano. ¿Qué otros jugadores se podrían perder Guayaquil si te interesa el segundo partido? Y los dos, los que ya vienen atrás que son Vera y Rivas, por ahora los dos jugadores no están disponibles, es una lástima, como les dije en el día del fin de semana, no son excusas porque a la larga uno arma el plantel y uno tiene que prever estas cosas. Pero no tener dos jugadores o tres de ese nivel, de ese nivel de toma de decisión para un equipo como Guayaquil City son bajas muy importantes. Nosotros al principio de año apuntamos a que Walter Ayovino, Guacho Ver y Flavio Caicedo son los jugadores que marquen la diferencia, que metan la pausa, que sepan manejar los tiempos del partido. Hoy no están ninguno de los tres, están siendo sustituidos por gente muy joven, pero bueno, ahí vamos. Profesor, dentro del análisis global, uno de los temas preponderantes es la falta de eficacia, como ya lo ha mencionado. Pero hay en lineamientos generales también en cuanto a la defensa, en cuanto a los extremos, el trabajo de los interiores. ¿Cómo maneja usted eso? ¿Qué falta todavía? Para mí nosotros hemos hecho un buen trabajo, a pesar de las ausencias. Mira que este fin de semana hubo un chico que se llama Kevin Sambonino, que es año 2000, era el suplente de Flavio Caicedo y jugó, y creo que lo hizo bien. Nosotros jugamos bastante bien, hasta tres cuartos de cancha, luego perdemos la pelota muy rápido. Eso hace que la línea defensiva haga un esfuerzo muy grande durante todo el partido, y hay un momento que desconcentran, nos convierten, y luego se nos pone cuesta arriba el marcador. Entonces eso es lo que nos ha pasado. Yo creo que hasta tres cuartos de cancha, el sistema defensivo y las transiciones han sido bastante buenas. Luego hay que culminarlas con los goles para tratar del partido a manejarlo diferente.